Murió la cantante Lucha Villa. La triste noticia la dio a conocer su familia en las redes sociales y causó conmoción en el mundo del espectáculo. Lucha Villa, falleció este viernes a los 85 años. Su familia fue la encargada de difundir la triste noticia que causó conmoción en el ambiente del espectáculo. Partió nuestra adorable lucha. Se fue durmiendo, tranquila y en paz, rodeada de sus amores profundos, su hija y sus animalitos, escribió la familia en la cuenta de Instagram, donde la cantante compartía sus múltiples inquietudes artísticas. Con una impactante foto del Crespón de Luto, el texto recordó a la cantante con unas sentidas palabras para homenajear su amorosa personalidad. Hizo ese pasaje de la manera más serena y luminosa que todos deseábamos para ella. Nos deja luz, risas, amor y su dulce esencia. Una estrella más en el firmamento. Gracias por tu existencia. Los colegas de la cantante dejaron sus condolencias en los comentarios de la publicación y compartieron algunos recuerdos. Ana Gabriel volcó su tristeza y expresó, amiga mía tan querida, te voy a llevar en mi corazón para siempre. Fuimos hermanas y aprendí mucho de vos, tu risa, tu sabiduría, y tu fuerza me va a acompañar siempre. Adiós amiga me voy a llorar un ratito. María Victoria fue otra de las que sintió un profundo dolor cuando leyó el comunicado, me quedo con nuestras historias, las risas, tu humor, cumples, perros y gatos, todo de nuestra amistad, ahora descansa querida compañera. Por su parte, la Asociación Mexicana de Actores también se hizo eco y la recordó con cálidas palabras en sus cuentas oficiales. Con gran dolor despedimos a la cantante Lucha Villa. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este duro momento. Juan Gabriel y Lucha Villa, también son mencionados en Libro Emma y las otras señoras del narco. La periodista Anabel Hernández, aseguró que lo que aparece en su libro Emma y las otras señoras del narco, no es un chisme sino una realidad. La periodista Anabel Hernández, aseguró que es cierto que una larga lista de personajes de la farándula mexicana sostiene y ha tenido nexos con el narcotráfico, y los que aparecen en Emma y las otras señoras del narco, Grijalvo 2021, están ahí sin distorsión de la verdad y que no es un libro de chismes. Hay una serie de nombres a los que hay que prestarles atención porque hay gran permisividad en distintos círculos sociales respecto a su relación con redes criminales, advierte la periodista, quien se presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Qué es lo que está en este libro? ¿Qué es lo que está en este libro? Edgar Valdez Villarreal, este hombre también entraba y salía con la misma gracia, con la misma sonrisa. Estamos hablado que este libro realmente quien quiera leerlo realmente a profundidad entenderá que es principalmente una crítica social a los tiempos que se viven hoy en México. Recalca.